... ... Bueno, la verdad que ha sido una verdadera fiesta porque el equipo ha jugado muy bien, ha conectado en sus líneas, ha disfrutado de pasarse la pelota, ha concretado eso que ha generado y todo eso genera este condimento que vos mencionás, que en definitiva los futbolistas juegan por su gente, por su país, por su nación. No importa si es en Quito o en Guayaquil, lo importante es que los chicos entrenan al máximo, de que les regalamos una alegría como queríamos y de que ahora vamos a disfrutar esta noche y ya a partir de mañana nos enfocaremos seriamente para preparar el partido que sigue. Esa es la mentalidad que tenemos y a partir de ahí felicitar al grupo de futbolistas porque ha sido muy respetuoso en todo momento, de principio a fin, y ha mostrado una seriedad de cómo realmente se tiene que competir. Así que sumado a eso la despedida de Ángel que pudo tener minutos, creo que cerramos una noche redonda que nos dejó información, información, aprendizaje y motivos para seguir construyendo la posibilidad de ir por el sueño que tenemos. Y aquí estamos ilusionados otra vez, ganamos, esto era algo que la mayoría pensaba que iba a pasar y sucedió. La verdad yo no pensé que iba a ser por tanto. La verdad de que ACS llamó la atención cuando mandó esta alineación. Verle a Ordóñez de lateral derecho y cumplió muy bien su función. No hubo trabajo ni para Galíndez, no hubo trabajo ni para Piero, ni para Pacho. El medio campo sin el niño Moy. Igual, toca, 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 toca. Vite, Vite es uno de los jugadores que pedíamos, igual que Llevoa, y ahí está, demostró, demostró entre los dos. Para mí ese equipo ilusiona, ese equipo ilusiona, menos uno. Menos uno que ya deberíamos cambiar, ya pasó el partido para él, el de Bolivia, por donde él es la cabra con Bolivia, hasta aquí llegó porque nos viene Colombia y debemos ir con otro delantero porque esos goles que se comen, la cabra de Bolivia le perdonó la vida a Bolivia. Y si vas a jugar siempre así, después de las declaraciones que dijiste que en Guayaquil apoyan más, mijo, vayan y jueguen en Guayaquil, que eso queremos, queremos que jueguen, que topen, que se luzcan, que ganen, que demuestren con fútbol, así nos caen en la boca, así siento yo, me callaron la boca y debo admitir que estás en tu prime, Plata, estás en tu prime y espero que sigas así frente a Colombia. Ganamos y Colombia prepárate que vamos a ir a comer arepa, otra vez, así que Colombia prepárate que Ecuador va con hambre, estos huambras tienen mucha hambre, hambre de gloria, hambre de victoria y no se diga platito. Así es que, me volví a ilusionar, como no quieren que me ilusionen si juegan bonito, solo este nomás, veterano nomás, pero juegan bonito. Nada más, eso es todo, aguante la selección, nos vemos el martes, vamos carajo. ¿Sabes lo que para un jugador que viene? Es feo, entonces uno también piensa en el lado humano, no es citar por citar, no es bueno, llévenlo, un jugador merece después ser entrenado como un par, si yo tengo cuatro jugadores en una posición, ¿cómo hago para entrenar? ¿Cuatro turnos de entrenamiento? ¿Dónde lo pongo? ¿Qué entrenamiento puedo hacer si tengo cuarenta futbolistas? Si tengo tres jugadores o cuatro jugadores en la posición de centro atacante, ¿cómo voy a sumar un quinto? ¿Dónde lo voy? ¿Qué le voy a hacer en dos días? ¿Qué tiempo le puedo dar? Eso para mí es muy importante también. Yo debo ser muy respetuoso de la profesión. Entonces, sé muy bien lo que pretendo, sé muy bien lo que quiero y sé perfectamente que siempre está esto de, bueno, hizo un gol, tiene que estar, tiene que estar más cuando a lo mejor el equipo no ha concretado, pero hay que pensar en eso, ¿no? Hay que pensar cuántos futbolistas puedo tener yo para trabajar en el día a día, solamente en dos días que tengo para llevar adelante una idea. Entonces, a partir de ahí espero que eso aclare un poquito más tu panorama y tu visión y si es colectivo mejor porque va a llevar a comprender y a contemplar algunas cosas de que por ahí está bueno que yo también las exprese para por lo menos tenerlas presente, ¿no? Sobre todo esto que te digo, el valor que uno le tiene que dar al futbolista que es convocado. Hay que darle tiempo, hay que darle calidad, hay que darle un buen trato, hay que darle un buen servicio y eso es imposible a 40 personas, no existe. El tema de Angelo en lo particular, no tuvimos la posibilidad de una mejora como imaginábamos o deseábamos, así que bueno, hemos confirmado lo que manifestaba su club, su institución, ya hemos estado cambiando todo lo que tiene que ver con estudios y hace que Angelo ya quede desafectado para esta doble jornada de eliminatorias, así que bueno, tranquilo y con mucha confianza en los profesionales que hemos citado, como también dije en ese día, ¿no? Realmente confío plenamente en los chicos que están, en lo que pueden aportar. Nada, todos muy contentos, un día inesquecible para mí, para toda equipa también, para mi familia, marcar un gol en la final es algo muy importante en mi carrera, más en este club que es muy grande, pensamos que merecíamos igual este título, hicimos muchas opciones muy claras para hacer golos, gracias a Dios yo pude marcar hoy y nada, espero ahora celebrar con la equipa, nos merecemos esto y ahora terminar bien el campeonato. ¿Es el inicio de una trajetoria en el Flamengo? No, estaba muy nervioso, muy con vergüenza, pero nada, tengo confianza de aquí de mi equipo, tengo mucha confianza, ellos me dan mucha confianza a mí, entonces hice eso por ellos, por la torcida también que yo sé que aunque recién llegué, ellos me están apoyando mucho y eso es mucho buen para mí. Este es el once de la tri que yo utilizaría contra Bolivia, en el arco el titular inamovible, Hernán Galínez. Línea de tres en el fondo, William Pacho, Piero Incapié y creo que es una buena alternativa en la derecha, Joel Ordóñez. En la derecha no está Ángelo Preciado, para mí debe jugar Alan Minda y en la izquierda, como siempre, Pervis Estupiñano. En la mitad de la cancha, Alan Franco como pivote y dos interiores, Pedro Vite y Kendri Paez. ¿Kendri viene mal? Sí, muchachos, pero hay que manejar la pelota en la mitad de la cancha. Jugamos contra Bolivia. Arriba Gonzalo Plata acompañando a Inder Valencia. Procedan a pu***** tranquilos por la línea de tres. Mucha especulación con respecto a cuántas entradas se han vendido, va a estar o no lleno el estadio, cómo va la venta de las entradas. Hay dos polos distintos y opuestos. Por un lado está la gráfica que te muestra la página de la federación donde se compran las entradas, la Fanfef, que muestra que todo lo de verde está disponible, únicamente lo de plomo es lo que se ha agotado. De tal manera que esta gráfica es un poco alarmante a un día de que se juegue el encuentro, porque veamos que todo está disponible, al menos en las generales que son las de más precio accesible, las más cómodas, entre comillas, para el público, pues está todo disponible. Sin embargo, varios medios, sobre todo de la costa de nuestro país, que están siguiendo muy de cerca la cobertura del partido del día de mañana, informan que hace horas habían más de 20.000 entradas ya vendidas. A su criterio les dejo, si este es un número aceptable o están muy poquitas, hay que recordar y hay que tomar en cuenta que el estadio monumental, si no me equivoco, tiene una capacidad para más de 50.000 personas. De tal manera que con 20 estaríamos hablando de un 40% del total de la Ford. Lo que sí está bastante difícil, creo, a estas horas. Complicado es que el día de mañana veamos un estadio monumental así, pintado de amarillo, completamente a repletar para apoyar a la selección ecuatoriana de fútbol. No creo que termine pasando. Lo cual nos trae a la siguiente gráfica. Quiere decir que lo que la federación nos muestra en su página está erróneo. Porque al menos, si hay 20.000 entradas, pues algo de las generales supongo que debe estar pintado en gris, en plomo, de que está ocupado. De tal manera que tendremos que esperar el día de mañana, que arranque el partido y con las tomas televisivas seguramente nos daremos cuenta cuántas personas o un aproximado de cuánto se dieron cita al monumental para apoyar a la selección. Invitar a toda la gente de Guayaquil que pueda, que esté dentro de sus posibilidades, a ir a acompañar a la selección ecuatoriana. Hay muchas trabas, hay muchas contras para ir al estadio. Es una realidad. Pero pues los que puedan, como digo, es importante. El empuje de la gente es importante. Sea en Guayaquil, sea en Quito, sea en Cuenca, donde juegue la selección. Esto no se trata de competir. De que en Quito van más. De que en Guayaquil apoyan más. Dejémonos de esas cosas. Lastimosamente mucho de esto nace de la propia prensa. Ecuador es uno solo. Y si la gente de Guayaquil puede ir a apoyar y llenar el estadio, espectacular. Esperemos que pueda aumentar el número, porque es lo que todos queremos, honestamente. El día de mañana Ecuador tiene que ganar sí o sí a Bolivia. Así está el ambiente para el Ecuador-Bolivia. Amigo, la previa está buenísima. Todo se calentó cuando los bolivianos dijeron que es inhumano jugar en Ecuador. Aunque ellos te hacen jugar en el templo de Kamisama, que está en las nubes. Es raro que les parezca inhumano venir a un país donde hay cortes de luz. Pero si ellos nos llevan a jugar al cielo, nosotros los bajamos al infierno de Guayaquil. Acá se azota la calor. Y amigo, acá la tortura ya está preparada. Hay que armar un mosaico, amigo. Pero nuestro mosaico tiene que ser de un surfista. Sí, sin duda. Y como ellos nunca han visto a uno, los dejaremos confundidos tratando de descifrar qué es lo que está en ese mosaico. Ahí ya los tenemos en un mar de dudas. Arranca el partido y todos hacemos la ola. Háganme caso, muchachos. Van a terminar mareados porque no están acostumbrados a ver el mar. Ahí ya tenemos medio partido ganado. Bueno, sí es verdad que no tenemos luz. Pero nosotros sí tenemos oxígeno. El que más oxígeno no tiene es Niño Moy. Que la verdad ya no entiendo por qué le dicen Niño Moy si hasta allá va a ser papá. Y tenemos que estar listos porque nos van a preparar la frase de No nos importa porque mar y miedo nunca hemos tenido. A ver, la del mar te la doy. Pero miedo sí tendrás porque tendremos jugando a El Chivo. Cuando él juega a cuatro metros sobre el mar es una cosa de locos. Lo que ocurre es que El Chivo. En sus últimos dos partidos en Guayaquil ha hecho tres goles. Oh, dato curioso, en tierra donde hace calor. Si crees que es coincidencia, no, amigo. Mira el mundial que se mandó El Chivo. En Catar, y tú sabes que allá hay el ambiente más caliente que un camello con fiebre. Pero olvídate que también será convocado el muchachote. Se va a jugar más de local que nunca. Sí, amigo, al depredador de San Borondón. Edito Campana cuando ingrese se va a venir abajo ese estalio. ¿Y ahora que haga un gol con la selección en el estadio que construyó su abuelo? ¡Wow, amigo! ¡Cine puro! Pero, amigo, ahora yo te pregunto. ¿Tú también irás a apoyar a la selección en Guayaquil? Porque yo sí, amigo. Pero, amigo, recuerda que yo se lo informo. ¡Tú comentas! El rey de copas mete miedo para el 2025. El conjunto albo pelea por forzar la final ante Independiente del Valle y definir el título en el 2024. Pero apartado de aquello, el plantel podría verse aún más reforzado para la próxima temporada. Y es que hay varios jugadores que regresan de sus equipos a los que fueron prestados procedentes del conjunto albo. Tal es el caso de Alexander Alvarado, quien tras defender a Universidad Católica volverá a vestirse de blanco. Michael Bermúdez es otro de los elementos del club que volverá tras una sesión al OFK Beogard. Yeltsin Enrique, lateral, quien fue prestado a Lorenze. Y Daikol Romero, de 23 años, quien fue cedido a Universidad Católica hasta diciembre de 2024. Oscar Zambrano es otro de los jugadores que debería volver al equipo universitario. Pero su situación extrafutbolística podría alterar su futuro en el club, pese a que el Hull City tiene una opción de compra sobre el jugador. ¿Tendrá Liga de Quito lo suficiente para ser protagonista? La verdad que ha tenido una fecha linda. Miren, si existe un sombrero, me sacaría el sombrero con Sánchez, con Liga de Quito. El otro día vi una entrevista de él que llegó a un equipo que salió bicampeón. ¿Y qué trató de hacer? Y dice, ¿eso pasa que es un equipo ganador? Uno trata de seguir esa misma línea, de no querer cambiar nada, de querer colaborar, de querer ayudar. Y nuevamente, a pesar de que el primer tiempo Independiente termina jugando mejor, es más, tiene una jugada polémica que para mí es penal al de Leonel Quiñones a arroyo, pero futbolísticamente, colectivamente, Independiente demostraba estar a la altura del partido. Sin embargo, la jerarquía, lo que tienen los equipos que siempre están acostumbrados a jugar finales, que aparecen jugadores en determinado momento para poder solucionar algunos problemas tácticos y aparece la individualidad de Liga de Quito, nuevamente apareciendo Estrada colaborando con la delantera. Arce, Ramírez ha hecho un gran partido. La verdad que ADE, en el fondo, junto al compañero, han hecho una estructura bastante firme el segundo tiempo, cuando ya Independiente abusaba de tirar centro. Pero creo que lo que ha hecho este equipo de Liga de Quito, su institución, hacerlo competir en un cambio direccional sobre distintas directivas y estar nuevamente en la posibilidad de poder llegar a una final, clasificar a Libertadores el año que viene, la verdad que lo que ha hecho el día de hoy y lo que está haciendo Liga de Quito es admirable. Llegué a hablar Independiente, Independiente juega con un as bajo la manga, que es una final, así que un partido que nos dejó mucho, nos dejó mucho. Y el fútbol ecuatoriano está de lucha. Vuela alto Marco Angulo y en paz descanse y también me ha sentido pésame a todos los familiares y por supuesto a las personas que lo conocieron y tuvieron el privilegio de poder compartir con él. Vuela alto y sigue sonriendo allá, junto a Dios. Así es, Lore, lindas palabras y a la familia también mucha resignación, que Dios les dé la fuerza necesaria para entender este momento y para salir adelante. Ojalá ahí también los dirigentes se pongan el overall y ayuden. El once ideal de la fecha, Fanny. Walter Chávez en la portería, Bayron Castillo, Ricardo Adén, Nicolás Goitea y José Hernández. En la media, Nixon Molina junto con Leonay Sousa, Brian Ramírez, Janer Corozo, Diego Armas, mi favorito y Michael Estrada en la delantera. ¿Su mejor jugador de la fecha es Armas? No, 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 es Janer Corozo para mí. Para mí, Michael Estrada por largo es el mejor de la fecha. Para mí también Michael Estrada. Para mí, Janer Corozo. Janer Corozo. Ganamos, listo, se acabó, punto. Ay, menos mal, menospreces a Cumbaya, pues, ¿no? Menos mal. Ahí está, ahí está con MVP. ¿Cuánto le conviene, no? No, 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 no. Es una contradicción constante. ¡Bien, bien, 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 gran fecha, gran fecha. Después de haber estado 35 días en terapia intensiva, falleció Marco Antonio Angulo tras el trágico accidente en la autopista General Rumiñahui. Marco Antonio Angulo nació el 8 de mayo del 2002 en Esmeraldas y llegó a la capital de la república un 2017. Tras un pequeño paso en Rocafuerte El equipo de los Rayados le abrió las puertas al jugador que llegó con un sueño de ser futbolista En el equipo de los Rayados arrancó primero en el equipo filial En el 2020 debutó precisamente en Independiente Juniors Donde fue el capitán, donde fue el pivote, el mediocentro Quien precisamente le daba la salida desde la línea del fondo Y para posteriormente pasar al equipo de primera En el 2021 tiene ya la apertura en Independiente del Valle Y en ese año precisamente se corona campeón con el equipo de los Rayados Frente al club Sport MLEC Recuerdo mucho a Marco festejando con todos los jugadores de los Rayados En el estadio George Capwell Y para el próximo año se convierte en pieza fundamental en el equipo Selmy Para coronarse campeón de la Copa Sudamericana Además en ese 2022 marca su primer gol frente al Deportivo Táchira Que fue el tanto que le dio la victoria Independiente del Valle Y que además ese año se consagra Marco Bangulo Siendo uno de los jugadores más importantes Desde la finalización, desde la salida Junto a Lorenzo Farabelli, Cristian Pellerano Así que creció mucho en la interpretación de juego En las llegadas, en todo lo que implica justamente Siendo un volante interno y también en momentos casi como un enganche La verdad es que tuvo mucho desarrollo el juego de Marco Angulo Que le permitió justamente fichar por el Cincinnati Posteriormente tiene su paso a la MLS Y llega después a Liga Deportiva Universitaria En el equipo Albo tuvo buenos partidos Después selecciona y pierde titularidad Más allá de todo lo que hemos hablado de Marco Angulo En cuanto a clubes También tiene su paso por la selección ecuatoriana de fútbol En el sub-17 Con Piero Incapié, con John Mercado La verdad, grandes jugadores que pasaron por ese sub-17 Del 2019 Y también el Mundial sub-17 Que jugó Marco Angulo Y no me quiero olvidar de la Copa Libertadores Donde se corona campeón Con el equipo de Independiente El Valle del Sub-20 Un equipazo que tenía Donde estaba con Moisés Caicedo William Pacho Y además estaba Piero Incapié De todo esto que hemos hablado Del jugador profesional De su carrera Un ser humano Y que siempre estaba alegre Para hacer bromas a sus compañeros Siempre impartiendo la alegría en los viajes Y no solo con ellos Sino también con la prensa Para saludar Para hacer bromas Porque atrás de un profesional Hay un ser humano Y atrás de un futbolista Hay una persona Y muchas veces nos olvidamos de aquello Hoy quiero transmitir Mi más sentido pésame A sus familiares A sus más allegados Y además Un mensaje también A todos nosotros Que recordemos Que el tiempo Es el regalo más preciado Que nos regala la vida Que si hoy Estamos peleados con alguien Tratemos de sanar Tratemos de arreglar Y si queremos decir Alguien te quiero Pues digámoslo No dejemos pasar más el tiempo Porque hoy estamos Y mañana no sabremos Que en paz descanse Marco Y no olvidemos Que la vida es hoy No es mañana El fútbol está de luto Y es muy difícil Llegar con este tipo De noticias Hace poco Se confirmó El fallecimiento De Marco Angulo A sus 22 años de edad Un joven Que tenía mucha proyección Y que arrancó Su carrera En Independiente Del Valle En las formativas Fue campeón De la Copa Libertadores Sub-20 En el 2022 Ya logró Debutar Con el primer plantel Y fue parte De ese equipo De Independiente Que ganó La Copa Sudamericana La Copa Ecuador Y la Supercopa Luego pues Fue a la MLS Estuvo en el Cincinnati Y su última casa Fue Liga Deportiva Universitaria En donde deja Un vacío gigantesco Y nosotros también Tratando de digerir Toda esta noticia Porque recordemos Que Marco estuvo Más de 30 días Hospitalizado Luego de ese Terrible accidente De tránsito En la madrugada Del 7 de octubre Abrazo gigante A sus familiares Amigos En esta dura pérdida El fútbol ecuatoriano Sufre una pérdida Irreparable Marco Angulo El talentoso Futbolista De tan solo 22 años Falleció La noche De este lunes Debido a complicaciones Derivadas Del grave accidente De tránsito Ocurrido en octubre Después de más De 30 días Luchando por su vida En terapia intensiva En la ciudad de Quito Angulo No logró Superar sus heridas Amigos Familiares Y el país entero Lamentan la muerte Del joven futbolista Último momento Falleció Marco Angulo Jugador de liga de Quito De 22 años Una noticia tristísima Que traspasa cualquier tipo De bandera y color 25 días después Del accidente automovilístico Marco Antonio Angulo Falleció Es realmente un momento Muy duro y delicado Para todos Para los fanáticos Del fútbol ecuatoriano Para los fanáticos De liga Para el equipo Para sus compañeros Y sobre todo Para su familia Y amigos Realmente no lo puedo creer Esta noticia Me dejó sin palabras Como comunicador Lamentablemente Me toca hacer este video Porque muchos de ustedes Esperan también Que hable este tema Y la verdad Es que no tengo mucho Para decir Es una noticia Realmente muy triste Le mando un abrazo Muy grande Al equipo A sus compañeros Y sobre todo A la familia Y a los amigos De Marco Angulo Dejó todo en la cancha Pero el árbitro Pitó el final Y no No estoy hablando De fútbol La noticia Al fallecimiento De Marco Angulo A sus 22 años Nos shockeó a todos Un talento increíble Un chico Con un futuro prometedor Fue parte De esa tan recordada Generación sub-17 Que llegó a ser mundialista Junto con jugadores Como Piero Incapié O Pedro Vite Con tan solo 20 años Ya había conseguido Lo que muchos Soñábamos de chico Fue campeón De la Liga Pro De la Copa Ecuador Y de la Copa Sudamericana Con Independiente Del Valle Siendo figura Lo que lo llevó A poder cumplir Su sueño Debutar con la selección Y representar Al país que tanto amaba Y también logró Llegar al Cincinnati De la MLS Actualmente Se encontraba jugando En Liga de Quito Uno de los clubes Más importantes Y conocidos Del continente Subamericano Tenía todo por delante Una carrera Y un futuro prometedor En lo futbolístico Y en lo personal En paz descanse Marco Angulo Le envío un abrazo gigante A sus amigos Al plantel Y sobre todo A su familia A su familia A su familia Gracias.